Bienvenidos tejedores y tejedoras del mundo. En esta ocasión vamos a hacer un proyecto muy sencillito para este fin de semana que lo podemos hacer mirar súper rápido. Y es este blusita o top que también puede ser un vestido. Vamos a utilizar el hilo que sea de nuestra preferencia. En mi caso he tomado un hilo mezcla de algodón y acrílico simplemente porque me sobraba este ovillo y lo quería aprovechar. Y bueno, vamos a utilizar una aguja más grande de la recomendada. Eso sí, en mi caso la recomendada era del 4 y he utilizado una aguja del número 6. Vamos a hacer las cadenitas múltiplo de 6 más 1. Así que empezamos haciendo las cadenas. En mi caso he utilizado 36 cadenas y una extra 37. Y luego subimos una cadenita, o sea que serían como 38. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta llegar al final. Para hacer la vuelta número 2 subimos 3 cadenas que simularán mi primer punto alto y 2 cadenitas extras, o sea un total de 5 cadenas. Nos saltamos 2 puntos y hacemos un punto alto. Vamos a hacer una rejilla. 2 puntos de cadena, 1 punto alto y siempre me salto 2 puntos de cadena y aquí en la cadenita del centro hacemos 1 punto alto, 1 cadena, 1 punto alto. Seguimos 2 cadenas, 1 punto alto, esto. 2 cadenas, 1 punto alto, 2 cadenas, 1 punto alto. Y con esto habríamos terminado nuestra vuelta número 2. Vuelta número 3. Subimos 4 cadenas que simularán un punto alto y una cadena de separación. Y aquí entre medias vamos a hacer un punto alto. 2 cadenas, 1 punto alto en el arco. 2 cadenas, 1 punto alto en el arco. Y ahora 2 cadenas y entramos ya en la espiguita. Os aconsejo que ahí abajo pongáis un marcador en el punto ese que está oscurito, que es el punto medio de la cadenita. Hacemos 2 puntos altos, 1 cadena, 2 puntos altos. Esto lo haremos siempre aquí en la esquina, en esta esquina o en el centro este. 2 cadenas, 1 punto alto. Aquí haríamos ya el último punto alto, 1 cadena y 1 punto alto. De esta manera lo que vamos a conseguir es aumentar un cuadrito de rejilla cada 2 vueltas. La siguiente que... Vamos a hacer 5 cadenas, 1 punto alto. Sería... ¿Veis que aquí me salto como un huequito? ¿Vale? Ese hueco primero me lo voy a saltar y voy a hacerlo en el siguiente hueco. 2 cadenas, 1 punto alto. 2 cadenas, 1 punto alto. Entro en la espiga con 2 cadenas y hacemos 2 puntos altos. 1 cadena, 2 puntos altos. Salimos de la espiga con 2 puntos altos. 2 cadenas, 2 cadenas, 1 punto alto, 2 cadenas, 1 punto alto. Y mirad que aquí me vuelvo a saltar ese huequito, este huequito de aquí me lo salto. Paso de ahí, paso a... Ese me lo salto. Igual que aquí me salte ese. Ya haríamos todas las vueltas igual. Las vueltas pares y las vueltas impares. Le doy la vuelta al gráfico porque esta blusa la vamos a hacer tejiendo desde arriba hacia abajo. Como veis, cada 2 vueltas aumento un cuadrito en cada lado. Vamos a empezar ya con nuestro hilo. Así que hacemos un nudito de inicio y vamos a hacer ese múltiplo de cadenas, múltiplo de 6 más 1. En mi caso he utilizado 36 cadenas y una extra 37, lo que me va a dar 6 agujeritos a cada lado de la espiga. Pero bueno, vosotras podéis utilizar más o menos cadenitas dependiendo del hilo que hayáis elegido, de vuestra tensión del hilo y vuestra talla. Empezamos entonces con una cadena de subida y un punto bajo en cada punto hasta llegar al final. Así que me vendré a la tercera cadenita y voy a empezar a hacer puntos bajos. ¡Suscríbete al canal! Y bien, una vez que ya hemos terminado la primera vuelta de puntos bajos, si queréis en el centro le vamos a poner un marcador. Ahora subimos, tal como decíamos en el gráfico, subimos 5 cadenas. Nos saltamos 2 puntos y hacemos 1 punto alto. Ahora hacemos 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos y hacemos 1 punto alto. 2 cadenas, 1 punto alto. Acordaos, saltaros siempre 2. 2 cadenas, 1 punto alto y vamos a llegar así hasta el centro donde está nuestra espiguita. En realidad es muy sencillo. Llegamos al centro y aquí vamos a hacer nuestra espiga. Vamos a hacer 1 punto alto, 1 cadena, 1 punto alto. Si queréis también podéis hacer 2 puntos altos, 1 cadena, 2 puntos altos. Así quedaría nuestra rejilla y en el centro pues nuestra espiga. 1, 2, 1 punto alto. 2 cadenas y así seguimos hasta el final de la vuelta. Pues ya podemos quitar el marcador porque ya tenemos nuestra V. Para todas las vueltas impares vamos a subir 4 cadenas que simularán 1 punto alto y 1 cadenita. Y ahora vamos a trabajar solamente en los arcos. Así que primero hemos hecho 4 cadenas y ahora 1 punto alto. Y vamos a seguir haciendo 2 cadenas, 1 punto alto. Y lo vamos a hacer pues alternando los cuadritos. Lo pongo un poco rapidito porque simplemente es repetir la serie y cuando lleguemos a la espiga hacemos 2 puntos altos, 1 cadena, 2 puntos altos dentro de la espiguita anterior. La primera vuelta podéis decidir si hacéis solamente una espiga o esa V. Seguimos, salimos con 2 cadenas y hacemos 2 puntos de cadena, 1 punto alto, 2 cadenas, 1 punto alto. Hasta llegar al final, que es lo que me interesa deciros cómo terminamos. Y aquí, cuando lleguemos al final, hacemos 1 punto alto, 1 cadena, y 1 punto alto. Es como si hiciéramos medio cuadrito. Y nos ponemos en la tercera cadenita empezando desde abajo, o la segunda cadena. Y así quedaría esta vuelta y todas las vueltas impares. Todas las vueltas pares van a quedar de esta forma ahora. 5 cadenas. Y ahora hacemos 1 punto alto, 2 cadenas, 1 punto alto. Pero nos saltamos este primer cuadrito. ¿Vale? Nos saltamos este y nos ponemos aquí. Y ahora también, al final de la vuelta, nos saltaremos también el último cuadrito. Como la serie se va a ir repitiendo, pues voy a poner un poquito más rápido. ¡Suscríbete! 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 Y ahora cuando llegamos al final también nos saltamos este cuadrito y terminamos aquí, en la tercera cadenita empezando por abajo o la segunda cadenita empezando por arriba. Y ya nada más tenemos que repetir estas vueltas hasta que nos dé el largo que necesitemos. De todas formas ahora os contaré también cómo se puede hacer para en lugar de ampliar un cuadrito cada dos vueltas, ampliar un cuadrito cada vuelta. Así es como quedaría. Le damos todo el largo que queramos para hacerlo más cortito o más largo incluso podemos hacer un vestido. Si necesitamos que sea más ancha, porque esto quedaría una cosa así, si queremos que quede más ancho pues os voy a decir cómo hacer un aumento de un cuadrito cada vuelta. Ahora subiremos siempre con cinco cadenas y trabajaremos siempre el primer cuadrito que antes cuando hacíamos las cinco cadenas nos lo saltábamos y esta vez no, lo vamos a trabajar. Seguimos con dos cadenas y un punto alto en el siguiente hueco. Y de esta manera habremos conseguido aumentar un cuadrito directamente. Voy a ir rapidito hasta el final para deciros cómo terminaríamos esta vuelta de manera que tuviéramos un aumento de un cuadrito en cada lado. Cuando llegamos al final, normalmente no trabajábamos este hueco, pero ahora sí vamos a trabajarlo y después vamos a hacer dos cadenas y un punto alto en las cadenitas del final. Y de esta manera habremos aumentado un punto. Todas las vueltas se van a hacer igual. Trabajamos en el primer huequito, siempre vamos a subir cinco cadenas y vamos a trabajar en el primer hueco. No existe diferencia entre vueltas pares y vueltas impares. Si lo hacemos siempre así, subiendo cinco cadenas y trabajando el primer huequito y después trabajando el último huequito, pues nos va a dar un aumento de un cuadrito en cada lado y en cada vuelta. Como veis, queda, esta sería la diferencia, bueno, pues se queda bastante más ancho. Esto os puede servir si queréis hacer un vestido o simplemente si lo queréis un poquito más ancho. Yo he elegido el otro método de aumentar un cuadrito cada dos vueltas porque me gustaba así y ahora vamos a hacer los tirantes. Para hacer los tirantes me pongo en una orilla lateral, en la orilla de abajo, en cada hueco voy a hacer tres puntos bajos. Me paso al siguiente hueco y vuelvo a tejer tres puntos bajos. Cuando lleguemos a la parte de arriba, ahora veréis lo que vamos a hacer. Cuando llegamos al final, en la parte de arriba de la pieza, vamos a hacer cadenitas al aire para hacer la base de nuestro tirante. En mi caso he utilizado un total de 25 cadenas. Esto puede variar dependiendo del grosor que hayáis elegido vuestro hilo, dependiendo de vuestra tensión y de por donde queréis que os quede el top. Así que solamente es una medida orientativa. Como habéis visto en la foto que pasé antes, pues esta es la forma de unir la pieza de delante con la pieza de detrás. Nos pasaremos a la parte de arriba de la otra pieza y vamos a hacer un punto bajo para unirlas. Y seguimos tejiendo tres puntos bajos en cada hueco hasta llegar al final de esta segunda pieza. Haremos lo mismo en el otro lateral de la pieza. Y así habremos planteado, habremos hecho la base de nuestro tirante. Para ver la anchura voy a hacer espigas, así que subiré tres cadenas, me saltaré dos puntos y en el tercero voy a hacer una espiga, es decir, dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. y en el tercero hago un punto alto. y esta serie la voy a hacer hasta el final, pasando por encima del tirante. Así que vuelvo a repetir. Me salto dos y hago una espiga de dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. y me salto dos y hago un punto alto. Ya tendría mi segunda espiga. Voy a seguir así hasta terminar la fila, incluso pasando por encima de las cadenitas del tirante. Bueno, pues en mi caso he decidido hacer este dibujo, pero podéis elegir el dibujo que queráis. Podéis hacer simplemente vueltas de puntos bajos, vueltas de puntos altos, o incluso pues hacer un caladito, no sé. Cuando termino, hago un punto alto en el último punto. hago la tercera y última vuelta, subo una cadena y ahora vamos a hacer muy sencillo, dos cadenas, un punto bajo en el centro de la espiga, en el huequito. dos cadenas y un punto bajo donde hicimos el punto alto. Volvemos a repetir. Dos cadenas, un punto bajo en la espiga, dos cadenas, un punto bajo en el punto alto. Y así vamos a hacer hasta el final de la vuelta y con esto ya tendríamos nuestros tirantes y estas tres vueltas las tenemos que repetir también en el otro lado. Solo nos quedaría coser los laterales hasta donde queremos que nos quede nuestra sisa y ya os dije, podéis hacerlo todo lo largo que queráis y darle más vuelo. Haced a vuestro gusto esta idea básica. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!